Buenas, saluda Martín Cox, soy Microsoft SE en esta ocasión veremos el manejo de javascript iniciaremos declarando una variable la llamaremos table html y vamos a construir en tiempo de discusión una tabla a código html a código javascript ahora iniciaremos codificando las etiquetas id a código html cerramos la apertura cerramos las etiquetas acá concatenamos aquí ya 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 puede tener cabecera y su detalle, vamos a crear en esta versión tener su cabecera las etiquetas, la tabla vamos a construirlo luego nos vamos a llamar aca TH es importante para el manejo de ASP conocer el dominio del html es bastante importante no solamente para ASP, tanto para JSP es importante conocer el dominio del html no dejar de lado ya que los formularios web en el caso de ASP.NET ya no genera el código, es importante conocerlos para poder ir por el mejor camino en ASP en ASP ahora aca podemos digitar por ejemplo nombres con la cabecera con nuestra cabecera esta cadena va a ser representada en el document.write en el document en el document en el document en el document que es en el documento en el documento en el documento es importante como lo que hemos hecho, como pueden ver, hemos creado la tabla con su cabecera, su detalle como nosotros sabemos, este video tutorial se dedica a personas que ya tienen conocimiento de html pero si en caso hay que recordarlo, recordaremos que hay parte del html entonces hemos creado ya la cabecera de detalle y lo único que vamos a hacer es escribirlo con document del DOM, document object model, en acceso al documento, en el documento html que simplemente le pasamos table html, entonces aquí nosotros vamos a construir, vamos a construir en tiempo de ejecución nuestra tabla agarrar, nosotros le ponemos aca, entonces nosotros tenemos creado ya nuestra pequeña script, vamos a hacer un pequeño uso nada mas de lo que es la etiqueta, de lo que es un selector javascript de gquery, sabemos que gquery es un framework de javascript, no vamos a profundizar mucho, no vamos a utilizar apenas una pequeña etiqueta de jQuery, vamos para cargarlo, que es lo que vamos a hacer, vamos a evitar poner el onload del body, nosotros podemos hacerlo por javascript poniéndole onload del body pero nosotros vamos a utilizar jQuery, vamos a decirle create, simplemente vamos a poner una function, acá estamos, acá, y ya, no se si le antes pasamos todas nuestras etiquetas que es lo que estamos haciendo aquí, aquí le hemos dicho que nos prepare, una vez que he preparado el DOM, el document, object, model, el acceso al documento HTML, recién creará la función y lo mostrará, vamos a ejecutarlo, este pequeño código, bastante sencillo y básico, ahora hemos visto que acá nos ha cargado el nombre y apellido, pero si nosotros como podemos ver ahorita no podemos visualizar cuál es la distancia, entonces simplemente nosotros formamos aquí, y lo que vamos a hacer es que en la tabla le vamos a pasar el border, ¿no? el border, el control igual, el control igual a 1, y acá tenemos más claro, mucho más claro, todo, ¿verdad? y aquí ya hemos creado, hemos construido nuestro documento, nuestro documento, nuestra tabla, ahora simplemente lo que vamos a hacer, si queremos pasarle inputs, nosotros podemos decirlo de esta manera, ¿verdad? input, input, type, esto va a ser igual, disculpen, acá vamos a modificar este pa, qué va a ser, digamos que le vamos a poner un texto, text un poco type text un poco de id y este nombre simplemente lo que vamos a hacer es ejecutar como podemos ver nosotros podemos digitar nosotros podemos digitar dentro dentro de nuestra tabla lo que hemos hecho es que hemos creado en tiempo de ejecución nuestra tabla a puro código javascript con excepción del pequeño código jquery que hemos incluido que no va en el tema pero lo hemos incluido ahora nosotros simplemente de esta manera como podemos ver es la manera parecida a lo que maneja lo que trabajan nuestros controles grid view pero que es lo que hace nuestro control grid view tiene un manejo interno en poder determinar la fila cuanta fila nosotros le agregamos y nosotros para poder fingir en este simple ejemplo básico nosotros podemos hacer un for un for y por ejemplo un menor digamos este 10 y 3 incrementándose A continuación de implementar la cámara A continuación de la cámara esfera Este es el nombre, podemos generar otro textbox Otro input Aquí tenemos un manejo importante, algo que tenemos que tener bastante en cuenta Es hacer que los IDs, el momento que nosotros vamos a generar en el evento, en el lado del cliente Tenemos que generar un ID diferente para poder identificar a cada uno de nuestros inputs Simplemente lo que hacemos, como ya sabemos, concatenamos Concatenamos Con I Cerramos Cerramos Concatenamos Entonces de esa manera nosotros estamos concatenando los inputs De una manera muy sencilla de poder manejar nuestros índices Por acá control Acá podemos decir nombre Acá podemos decir este Apedido 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 ¿Verdad? Ah No necesitamos esa posibilidad Todo se va a crear y se va a generar en tiempo de ejecución ¿Verdad? Guardamos Como podemos ver, todos hemos generado dos columnas, cada una con sus respectivos textos aceptables. De esta misma manera nosotros podemos generar cualquier otro tipo de control, por ejemplo aquí podemos decir un checkbox, guardamos y lo evitamos. De esta manera hemos visto código generado automáticamente desde javascript 100% puro incluyendo un poco de jQuery. Espero les sirva. Les saludo Martín Cox, nos vemos hasta el siguiente será. Gracias. 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 Gracias.